En 1731, el rey Federico I de Suecia recibió un león como regalo. Cuando el animal murió años después, la piel y los huesos fueron entregados a un taxidermista, quien, por extraño que parezca, no estaba familiarizado con la apariencia de un león. Hizo lo mejor que pudo. Este fue el resultado. ¡Es horrible! ¡Me da asco solo verlo!